¡Ahí hay personas vivas! ¡Tenemos que sacarlas! Te mereces un hombre mejor. Y yo he decidido que voy a ser ese hombre. ¡Rápido! ¡Sal de aquí! ¡Es una orden! Mi trabajo es enseñarte lo que es la vida. ¡No voy a dejarte solo! ¡Manda a Brett y a Foster si puedes prescindir! ¿Cómo está el fuego? ¿Dónde estáis? ¡Estamos a salvo! ¡Trajes y seguidme! Me alegra que vuelvas con el capellán, si os veía bien. Me voy a Indiana mañana. Y te pido que vengas conmigo. ¿Quieres casarte conmigo? ¡Sí! ¡Evacuar! ¡Evacuar! ¡Está a punto de explotar! ¡Severet! ¿Cómo podemos ayudar? ¡Casi hemos terminado! ¿Dónde está Farkman? ¡Seguid el protocolo! ¡Eh! ¡Ida por el camión! ¡Mantendremos la puerta abierta! ¡Al camión! ¡Seguidme! ¡Vamos! ¡Eh! ¿Seguro que estás bien? ¡Sí, sí! ¡Estoy bien! ¡Ven con ellos! ¡De acuerdo! ¡Joder, River! ¡No te lo voy a decir otra vez más! ¡Lárgate ya! ¡No! ¡German! ¡Suelta la manguera! ¡Venga! ¡Venga! ¡Va a explotar! ¡Cállese! ¡No te lo estoy preguntando! ¡Seguid! ¡Bajad! ¡Bajad! ¡Aquí! ¡La tienda se está a punto de explotar! ¡Bajad! 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 Gracias por ver el video.